muy buenos días estudiantes del grupo pascal espero que todos ustedes estén bien hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestras actividades desarrollando la sesión número 17 correspondiente a la asignatura de lenguaje bueno jóvenes aquí les presento imágenes no prácticamente cuatro cuadritos en donde en cada una hay oraciones la primera dice el niño está encima del tejado la segunda dice hoy correré comeré espaguetis tercero no sé si tendré bastante dinero creo que así no llegaremos muy lejos son oraciones además está acompañado cada con su correspondiente imágenes sí entonces hoy vamos a hablar sobre las palabras que en negrita encima hoy bastante así entonces si yo les pregunto de qué vamos a hablar ya de qué vamos a hablar pero antes antes vamos a completar aquí hay un espacio se dan cuenta si aquí hay un espacio entonces ahí vamos a un oa casa y desean aquí acá mismo vamos a computar el niño está encima del tejado ya ahí hay escuchen ahí hay el nido dice disculpen el nido está encima del tejado ya el nido está encima del tejado donde está el nido en encima del tejado de qué habla esto de qué habla o sea cuando digo de qué habla estoy diciendo ubicación al menos ubicación entonces esto más o menos nos indica la referencia del lugar donde está en qué lugar está encima del tejado entonces vamos a anotar aquí por favor un ratito acá acá anotamos ya entonces es de lugar tiene una referencia del lugar ya una referencia del lugar ahora la segunda la segunda la segunda dice la segunda dice hoy correré comeré espaguetis de qué habla ya y ya no habla del lugar no sé si no de qué habla habla de qué habla de qué hoy hoy mañana pasado que es tiempo de tiempo listo de tiempo ya seguimos vamos a ir completando ahí tenemos en este lado dice no sé si no sé si tendré no sé si tendré bastante dinero de qué habla esto bastante poco mucho habla de de cantidad 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 ya cantidad ahora seguimos la última oración dice la última oración dice creo que así no llegaremos muy lejos así así de esta manera de que habla de d mundo muy bien listo y hemos completado no entonces el libro está encima de dejarnos y nos da una revisión de lugar hoy compraré no comeré espaguetis hablaré de tiempo no sé si tendré bastante dinero habla de cantidad creo que así no llegaremos muy lejos no de modo listo entonces estas palabras nos dicen las palabras que están sombreadas nos dicen del lugar de tiempo cantidad de modo o puede ser más no cierto entonces cómo se llaman esas palabras cómo se llaman esas palabras que nos indican cantidad lugar tiempo causa no cómo se llaman se llaman vamos a ponerle aquí a lo grande a ver quién me dice seguramente ustedes ya me dijeron no ya tienen la respuesta se llaman los adverbios los adverbios se llaman los adverbios todos estos las palabras que están sombreadas encima hoy bastante así son adverbios entonces jóvenes hoy vamos a hablar sobre los adverbios ya sobre los adverbios ahora sí y cosa y cosas son los adverbios ahí está adverbios primer lugar adverbio y es una palabra que no que no es una categoría gramatical invariable invariable entonces dice categorías invariables se entiende por categorías invariables a aquellas categorías que carecen de morfemas flexibles y por tanto por lo tanto no presentan accidentes gramaticales es decir no tiene género no tiene número no tiene persona no tiene nada son invariables no pueden variar y cuáles son esas palabras adverbio preposición no preposición no conjunción ya adverbio preposición y conjunción por favor esto vamos a borrar para no confundirnos un ratito un ratito listo ya borré ya entonces tenemos adverbio preposición y conjunción son palabras invariables variables que no tienen que morfemas flexibles por lo tanto no tienen accidentes gramaticales ahora hoy solamente vamos a estudiar sobre el adverbio ya preposición conjunción lo dejaremos para otra sesión hoy solo estudiamos vamos a estudiar el adverbio ya y cosas el adverbio desde el punto de vista morfológico es una palabra que no sufre accidentes gramaticales ya les dije no tiene género número por favor semánticamente según lo que significan o significaban expresa diversas circunstancias diversas circunstancias ya por ejemplo de modo de lugar de tiempo de causa etcétera etcétera sintáctico criterio sintáctico es un modificador directo de las siguientes categorías gramaticales modifica al verbo modifica adjetivo y al otro adverbio sintácticamente el adverbio modifica o directamente al verbo al adjetivo y al otro otro adverbio sintácticamente y lexicológicamente son palabras de inventario abierto ya esos son los adverbios el adverbio no es cierto seguimos vamos a continuar a ver ahora ahora sí el adverbio qué cosa es el adverbio el adverbio es una categoría invariable ya hemos dicho ya y de inventario abierto además es un modificador del verbo del adjetivo o del adverbio modificador del verbo del adjetivo o del adverbio es decir de otro adverbio a lo que define como una categoría dependiente dependiente ya para su funcionamiento depende de otra palabra eso quiere ser dependiente ejemplo el niño se levantó temprano ya levantó verbo está modificando este adverbio temprano al verbo al verbo la segunda oración la casa es muy grande muy grande que está modificando este muy grande que es un adjetivo aquí está modificando a un adjetivo grande muy grande la tercera oración el dibujo está muy bien muy bien acá el muy modifica bien que es adverbio este es adverbio modificando a otro adverbio muy es el adverbio bien también ¿no es cierto? aquí está cumpliendo con lo que dice modificador del verbo adjetivo y otro adverbio ¿sí? listo ahora se clasifica según el aspecto semántico ¿no? ¿no? ¿cómo se clasifica? según el aspecto ¿cómo se clasifica el adverbio según el aspecto semántico? en de lugar de lugar aquí, allá, arriba, abajo, delante, detrás, cerca, lejos pregunta ¿no? ¿dónde? de lugar lugar aquí allá arriba etcétera se pregunta ¿dónde? de tiempo hoy ayer tarde temprano antes después ya pregunta ¿cuándo? para reconocer ¿no? cantidad mucho, poco, bastante, apenas, demasiado ¿qué se pregunta? ¿cuánto? cantidad ¿cuánto? modo bien, mal, suavemente, cariñosamente, brutalmente ¿no? ¿cómo se pregunta? pregunta ¿cómo? ¿cómo? ¿ya? negación no, nunca, jamás pregunta ¿sí o no? duda quizás, tal vez, probablemente pregunta ¿sí o no? nuevamente ¿no? afirmación sí, efectivamente afirmativamente verdaderamente posiblemente o positivamente pregunta ¿sí o no? son las clasificaciones del adverbio según el aspecto semántico del lugar de cantidad de tiempo de cantidad de modo de negación de duda de afirmación ¿ya? 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 jóvenes de todos estos adverbios nosotros hoy vamos a estudiar solo adverbios de lugar tiempo y modo solo tres ¿ya? ahora el adverbio de lugar nos indican dónde se llevó a cabo la acción para identificarlos podemos hacer una pregunta comenzando por ¿dónde? estos adverbios son acá está aquí allá arriba abajo cerca lejos delante atrás de encima debajo de frente atrás de alrededor ejemplo mi colegio está lejos ¿dónde? lejos mis cuadernos están sobre la mesa ¿dónde? sobre la mesa ella vive aquí ¿dónde? aquí ¿se dan cuenta? adverbio de lugar a ver un poquito algo pasó aquí por favor seguimos ahora vamos a ver adverbios de tiempo ¿ya? nos dicen el tiempo en que ocurrió la acción para identificarlos podemos hacer una pregunta o hacer pregunta empezando por ¿cuándo? estos adverbios son o ahora luego mañana hoy ayer pronto tarde siempre siempre antes nunca jamás anoche mientras etc. son adverbios de tiempo ¿ah? tiempo entonces vamos a ver ejemplo hoy compré comprar compraré ¿no? compraré mis zapatillas ¿cuándo? hoy Javier dijo pronto llegará ¿cuándo? pronto luego hablaremos sobre eso ¿cuándo? luego adverbio de tiempo ¿ya? no te olvides tiempo acá está un relaucito que nos marca el tiempo ahora adverbio de modo nos indican el modo en que la acción del verbo ha sido llevada a cabo para identificarlos podemos hacer la pregunta ¿cómo? ¿ya? estos adverbios son adverbios de modo ¿ya? bien mal regular así despacio deprisa aprisa adrede peor fácilmente ¿cómo? etc. aquí tenemos ejemplo Fernanda abraza tiernamente a su perrito ¿ya? ¿cómo? tiernamente Juan lavó el auto rápidamente ¿cómo? rápidamente la maestra le dijo cruelmente que había desaprobado ¿cómo le dijo? cruelmente adverbio de modo el chico le dio una patada fuerte a su contrincante ¿cómo le dio? fuerte adverbio mis abuelos me recibieron cariñosamente cariñosamente ¿cómo? cariñosamente adverbio de modo ¿ya? entonces no te olvides adverbio de modo ¿no? nos dice que la acción del verbo ha sido llevada a cabo ¿no? ¿de qué modo? ¿de qué manera? ¿me entiendes? por eso es ¿no? muy mal regular despacio ¿no es cierto? acá hay rápidamente cruelmente fuertemente cariñosamente son adverbios de modo no te olvides adverbio de tiempo nos nos indica en el tiempo en que se ocurrió la acción ¿no es cierto? hoy pronto luego mañana tarde temprano mientras jamás son adverbios de tiempo ¿ya? adverbios de tiempo y de lugar ¿no? nos indican dónde llevó a cabo ¿no? ¿cierto? ¿no? ¿lejos? ¿dónde? ¿sobre? ¿aquí? ¿no? ¿dónde? ¿no? arriba abajo todos son adverbios de lugar muy bien jóvenes estudiantes eso es todo por hoy espero que hayan entendido si hubiese alguna duda por favor díganme con confianza pero me tienen que decir y yo puedo repetir hasta que ustedes comprendan así que ya estamos entrando en la gramática con más fuerza y conforme que vamos a ir avanzando avanzando vamos a aprender de poquito en poco pero eso sí ustedes me tienen que decir si no entendiste me tiene que decir para yo poder repetir muchas gracias cuídense